Las asociaciones de pacientes en el sistema sanitario tienen una importancia primordial. Un sistema sanitario que no cuente con los pacientes no funcionará nunca. Lo mismo que para el médico hace falta al paciente, para el paciente hace falta al médico, pero para el sistema sanitario hace falta los dos. Las asociaciones de pacientes en el sistema sanitario son un puntal importantísimo porque es la forma en que el paciente, no individualmente, sino colectivamente, va a poder tener una influencia en el sistema. Y los resultados de esa influencia van a ser en beneficio del paciente en primer lugar, pero del sistema sanitario en segundo lugar, aunque no lo parezca.